Todo un mensaje. Mientras Pakistán y China ponen fin a las maniobras militares combinadas, la Europa que está harta del peligro nuclear, dice el mismo procedimiento cada año. Y le dijimos que el tren que llevaba los despojos nucleares desde Francia y Alemania iba a seguir generando protestas, y aquí están. Esto es Liu Zhou en Alemania. Hans-Leonard Böttger, un estudiante que protesta, dice estamos demostrando contra los contenedores. Y cada vez que sale el poder nuclear a llevar sus despojos al cementerio que tenemos acá, hemos decidido que Görlemen, como se llama la zona, no será olvidado. Viraremos muy de cerca al gobierno y veremos que tenga mucho cuidado sobre cómo maneja las plantas de energía nuclear y cómo trabaja con estos residuos, porque los lobbies hacen sobornos para que esto pueda seguir funcionando. En Remili, en Francia, también siguen, mientras los esperaban del lado alemán, en contra de los Castor, como le llaman la sigla en inglés, a los vagones blindados, teóricamente protectores de radiación, pero a dos metros, los contadores Geiger cantan, a dos metros de las vías del ferrocarril. Cada uno de ellos se supone que es a prueba de prácticamente todo lo que le pueda ocurrir a un tren que lleva material radioactivo de desecho para, ya reprocesado, ponerlo en el cementerio nuclear que está allí. No circular sin los techos cerrados. Es una advertencia que va en cada vagón. Y esto significa que ese caballero que está con la cámara está en un área de radiación. Hasta dos metros se capta el equivalente a lo que recibiría uno con una placa de rayos X directamente al estómago. Y esto es algo que queda regado en todo el transcurso de venir del tren desde el lado francés hasta el lado alemán. El vocero del Ministerio del Interior francés, Pierre-Henri Brandet, dice, no hay problema, el tren está marchando normalmente, tenemos 24 horas por delante del cronograma, toda cosa va suave. Aparte de algunos eventos de pequeña violencia que comenzaron como es costumbre, estamos buscando soluciones para eventualmente llevar esto a su destino y el tren seguirá adelante con todas las medidas de seguridad y las condiciones esperadas de manera que llegue a control de las autoridades alemanas. El tren nuclear sigue hacia Alemania pese a las protestas ecologistas y este caballero dice, ¿cuándo volveremos a rodar? Bueno, es imposible decirlo, tal vez en 24 horas, tal vez en 10 horas, en el medio de la noche. Es difícil decirlo, el momento no es que nos tenga bajo presión, pero estamos buscando soluciones. Las autoridades decidirán cuándo continuamos el viaje y dejamos esta estación, dependiendo de los acuerdos con las autoridades alemanas, porque ellos son los que deben tomar el control de este tren una vez que crucemos la frontera. En realidad están buscando cómo evitar las protestas y esto va a ser un poco difícil de lograr. Todo el mundo está esperando esto en plan de protesta. Grupos de personas fueron dispersadas por la policía con gas lacrimógeno cuando intentaban bloquear las vías férreas en la localidad de Wallonne, ya más cerca de la frontera con Alemania. El convoy transporta de regreso a Alemania un cargamento de desechos de combustible atómico que fueron especialmente tratados para su depósito final en la planta de Wallonne, en la región de Baja Normandía. Contiene un porcentaje tan alto de plutonio, un elemento muy peligroso, que la gente tiene todo el derecho a quejarse, porque la reducción de esto tarda millones de años y esto significa que no hay muchas opciones. Estuvimos en Orinoquia, donde se fabrican los teléfonos nacionales y que ya, de acuerdo a la decisión del comandante presidente, se muda a una nueva ubicación con 8.000 metros cuadrados. Pero allí vimos la juventud seleccionada entre los muchachos de Petare, que hace orgullo de producir una enorme gama de teléfonos celulares con diferentes funciones y además gente joven, sobre todo gente muy joven, que está adquiriendo y transfiriendo tecnología para el bien del país y llevando adelante todo un procedimiento en el cual podemos sustituir importaciones, podemos armar a partir de componentes que han llegado y podemos, sobre todo, encontrar una solución a la demanda creciente, ya que tenemos un país donde nunca hay menos de 12 millones de teléfonos celulares funcionando. Nos pusimos los elementos para mantener la pureza del aire y no haber contaminantes y allá salió una nota interesante que les habíamos prometido que tenemos aquí en pleno desarrollo. Voy a hacer lo que nunca se hace en televisión, darte el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, bienvenido a Orinoquia, es un honor, un verdadero honor tenerlo por acá, para mí y para todos los trabajadores de la empresa. Estábamos muy ansiosos por su visita y que, bueno, pueda mostrar a través de su programa, de su trabajo, también los acontecimientos en pleno desarrollo que tenemos en Orinoquia. Fíjense, primero vamos, quería mostrarle un poco, un panorama general de los productos que hemos ensamblado, que hemos producido hasta la fecha. Al sol de hoy llegamos a poco más de 600 mil equipos producidos en el país. Esta empresa comenzó en mayo del año pasado, en mayo de 2010. Y, bueno, como usted sabe, es una empresa mixta, una empresa con la mayoría accionaria del Estado venezolano y nos acompaña una empresa de la República Popular China, que, bueno, son socios estratégicos de esta iniciativa que contribuye a la independencia tecnológica del país. Nosotros llegamos producidos hasta la fecha cinco modelos de productos que van desde, principalmente vinculados al área de telefonía móvil, que van desde equipos CDMA, pasando por equipos GSM, teléfonos móviles celulares GSM. Los diferentes componentes están en una línea en pleno desarrollo. Aquí tenemos un joven antes del rincón, comenzó a los 23 años, es de Petare, y ahora a los 25 es supervisor de línea. Tener contacto visual y auditivo a la vez. Tenemos, o sea, está proyectado en la empresa ser equipos de alta tecnología para el próximo año. Ya estos modelos serán superados por los nuevos que vienen en camino, sin que esto sea detrimento de la calidad de los que tenemos a la disposición. Vienen sorpresas muy interesantes. Y esto es parte del progreso tecnológico. Incluso la funda la se hace en comunidades de Petare. Y, sorpresivamente, nos encontramos con que teníamos que dictar una pequeña conferencia, así lo hicimos para transferir el valor estratégico de lo que representa aumentar la capacidad de comunicación del pueblo en un momento de emergencia. Y nos remontamos desde lo que hubiera sido el sueño de un corresponsal de guerra hace algunos años y que ahora ellos lo tienen en sus manos y lo distribuyen a todo el país. La comunicación directa en situación de emergencia y la comunicación directa en cualquier elemento coloquial de la cotidianidad. Todos son jóvenes de Petare, elegidos por las bases, por los centros comunales, y a todos se les ha dado una oportunidad. Oportunidades que se les negaba a muchos por algunos defectos, pese a su formación tecnológica y sus buenos estudios, en otras empresas que no tienen la vocación de servicio. La visita nos dejó un grato sabor porque la tecnología se transfiere, se asimila y se hace propia y porque vienen demasiadas y buenas novedades. Creo que una buena oportunidad, agradecido con la empresa, una gran oportunidad porque en otras empresas siempre veían, no dirían capacidad, pues, siempre veían ese pequeño detalle para no darme empleo, pues. Y esto marcó la diferencia. No vieron ese detalle, vieron mis capacidades, mis virtudes. Y muy contenta en mi labor, agradecida. Este proyecto de Orinoquia lo que refleja es, digamos, la forma como China ve el tema tecnológico. Es un tema donde el desarrollo es vital, donde cada uno de los trabajadores debe entender lo que está haciendo dentro de la cadena de producción de valor que se le va agregando. Y nosotros en Venezuela, en particular, lo que le agregamos fue toda la conexión que tiene que ver con el proceso productivo, con el proceso de desarrollo social. Cada uno de los trabajadores tiene que estar muy claro en su papel dentro de la empresa y dentro de su comunidad que nunca se desconectan en lo que hace aquí en la fábrica con lo que se debe desarrollar en la comunidad. Y para eso hemos adelantado no solamente la conciencia de los trabajadores, sino también con proyectos muy humildes. Hemos comenzado con una fábrica de forro en la comunidad Petare donde viene la mayoría, la gran mayoría de los trabajadores. Como se habrán dado cuenta, el ingeniero Chen Kai-Chen es venezolano. Y ellos, en vez de botar el material donde vienen los componentes, hicieron con él un nacimiento, recordando la festividad cristiana que se acerca. Y cuando se van y se hace silencio en la línea de montaje, queda la impresión de que esta juventud ha encontrado un nuevo rumbo. Y sobre todo, que aquí se le da la oportunidad que se le niega a otros. Y con la resolución presidencial, ahora se van a un local de 8.000 metros cuadrados donde habrá sorpresas tecnológicas muy interesantes. El hombre debe transformarse el mismo tiempo que la producción progresa. No realizaríamos una tarea adecuada si fuéramos tan solo productores de artículos de materia prima y no fuéramos al mismo tiempo productores de hombres nuevos. Esto lo dijo Ernesto Che Guevara. Por supuesto, este silencio es de respeto. Hubo una inversión del Estado para que esto pudiera hacerse realidad. Y luego se transformó en autosustentable porque no solo está punteando en forma del manejo de la tecnología, sino que además están generando expectativas muy interesantes y estamos esperando nuevos modelos para incorporarlos al equipo. En el nacimiento había un muñequito como este tallado sobre aquello que parecía material de desecho con un mensaje a todo el equipo dossier. Este representa uno de los compañeros que está allí. Yorinauquia, además de darnos la gorra que corresponde y que ahora no vamos a mostrar en este momento, vamos a mostrar el jarro con el cual tomaremos nuestro café matutino aquí, le manda un mensaje de feliz Navidad a todos ustedes y le dice que vienen interesantes novedades tecnológicas en un proyecto que ahora resulta autosustentable a tal punto que no solo es transferencia de tecnología que incorporamos, sino que se tiene que expandir por la demanda al nivel tal que ahora va a un local de más de 8.000 metros cuadrados, por decisión presidencial. De manera que, como ellos recordaron nuestro grito de guerra, vamos a devolverles nosotros el saludo a todo el personal de Orinoquia y a dejarles muchos éxitos en el nuevo año, porque honrar honra. Equipo a mi voz, para los compañeros de Orinoquia, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. A nombre del equipo dossier, les habló Walter Martínez. Dispongo usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.